Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al comienzo chavales de una nueva serie que voy a abrir en el canal y básicamente chavales estáis esperándolo todos los del canal, todos los que seguís el canal diariamente y es una nueva serie de Dragon Block C, así que bienvenidos compañeros a esta nueva serie en la cual nos lo vamos a pasar increíblemente bien Tengo un montón de mods metidos, ¿vale? Voy a ir diciendo un poco los mods que tengo a lo largo de la serie, ¿vale? Para que los vayáis viendo si queréis jugar con ellos y bueno, como veis ya me he creado un personaje el cual se ve muy bien gracias al texture pack de Dragon Block C original, el oficial básicamente Y nada compañeros, estamos aquí donde Cami básicamente ha adelantado unas cuantas cosillas para no tener que tragarnos pues lo típico, ¿no? De venir hasta aquí, hasta donde Cami, coger alguna que otra cosa, he cogido algún que otro material Estas alubias por ejemplo las he conseguido pues básicamente del creativo pues para no morirme, ¿vale? Durante el inicio de la serie Y nada compañeros, estamos en la última versión de Dragon Block C En la 1.4.49 si no me equivoco, creo que es Y bueno, pues aquí está Trunks, como veis Podemos aprender técnicas, podemos aprender habilidades también de él Vuelo por ejemplo, mente 100, no podemos porque necesitamos bastante mente de hecho Así que nada, vamos a dejarlo Vegetta por aquí también, en fin, tenemos un montón de cosas, ¿vale? Estoy incluso nervioso se podría decir porque es el primer episodio de esta nueva serie que ya digo O sea, estabais todos esperando como locos, ¿eh? Además, o sea, como auténticos enfermos No, no voy a empezar de nuevo, lo siento Quería, la verdad, el vuelo pero no tengo mind Así que vamos a dejarlo y nada, vamos a comenzar a dar vueltas por ahí Ah, lo primero que voy a hacer va a ser poner un puntito, si puedo Eso es, que ponga Cami ¿Vale? Para dejarlo aquí ya para el resto de la serie Para no tener pérdida, digamos, ¿vale? Perfecto, vamos a descubrir mundo, vamos a descubrir biomas Tengo metidos el mod de los... del mod creatures, entre otros, ¿vale? Que básicamente, pues, respawnea un montón de animales nuevos Y también el mod del biomesoplentis Que por fin funciona de forma correcta Y como veis, pues, está todo lleno de árboles nuevos Tierra nueva, todo tipo de cosas nuevas Que no están en el Minecraft original Deciros, por cierto, que esto es muy importante Estoy jugando en la 1.7.10, ¿vale? Que es la versión original del mod de Dragon Block C Y, bueno, todavía no está, digamos, para la 1.12 Pero, bueno, si los tuviera, la verdad que tampoco me gustaría mucho Porque no me gusta mucho esa versión Me gusta mucho esta otra versión así, más antigua Más normal, vamos a decir, de Minecraft Ahora, ya los mato de un toque, tú Genial Tenemos aquí, fijaos Serpientes Que nos van a acompañar en esta serie Tenemos raccoons Que es como... como se dice, una mofeta ¡Oh! Que además nos da esto Que, por cierto, me viene muy bien para hacerme algo de... De... de ropaje Porque está bastante reventado mi... mi personaje Por cierto, qué guapo, tío No lo he comentado El tema de la boca y la nariz personalizada de mi personaje Muy guapas Y el pelo, que también es personalizado Lo he sacado de la página web Del salón de peinados Que está muy guay Y, por cierto, fijaos en el aura del personaje O sea, no me digáis que no mola Así de color verdecito Me encanta, tío La verdad que es una pasada Esta serie Sin duda va a llegar a muchísimo, chavales Así que espero que la votéis Ya desde el principio Muchísimo todos los días Porque voy a subir muchos episodios Como siempre estáis acostumbrados a ver en el canal Y nada Después de tanto tiempo, la verdad Sin subir Dragon Block C Porque, bueno, ya sabéis que tuvimos un parón inesperado Con Dragon Block C hispano Y, a su vez, también terminamos la serie que teníamos de single player De Dragon Block C Con lo cual, se quedó un poco todo en el aire Y, bueno, pues mucha gente últimamente me ha preguntado Me ha dicho que qué está pasando con el canal Que por qué no lo ve gente Que no lo apoya No sé qué No, no, realmente no es eso O sea, realmente me gusta tocar un montón de contenidos Y, por tanto, pues hay épocas en las que me apetece subir otro tipo de juegos Otro tipo de cosas distintas Y según si veo si gusta o no gusta Pues voy viendo, ¿no? Fijaos qué guapo esto Tenemos aquí frutitos En plan peras Qué guapo, tío Me encantan las frutas y las peras Eh... Oh Oh Una casita de chocolate Eso sí que no me lo esperaba, tío Espérate, ahora voy para allá Eso sí que no me lo esperaba Porque no sé de qué mod es eso, sinceramente Creo que es del... Ichunútil ese o algo así Creo que se llama así Ichunútil, puede ser No estoy muy seguro, eh O a lo mejor es del... Sí, del de la comida Es que tengo un mod de comida Que añade un montón de comida Y, claro, todo esto supongo que formará parte de ello Porque todo esto es chocolate O sea, esto es una locura A ver Bloque de chocolate, efectivamente Y aquí está caramelo también Esto es caramelo Es una locura, eh La verdad, me encanta, tío Vamos a tener aquí una casita brutal Vamos a llevarnos algo de comida Esto que luego nunca hacemos ¿Vale? Lo de llevarnos comida de las casas estas Pues hoy sí lo vamos a hacer Porque lo considero importante Y también me voy a llevar el cofre Buah Ya verás, va a saltar todo, tío Soy tonto Da igual Aunque salte todo Ahora tiramos cosas Por ejemplo, venga El banana split este lo voy a tirar Semillas de tomate Bueno, de momento Como no tengo huerto Lo voy a tirar Jugo de cactus Bueno, lo voy a dejar Tocino cocido Me gusta el tocino Eso lo dejamos Y a ver aquí qué hay Nada, nada Vale, pues esto va a ser mi primer... Mi primer horno Eh... Iba a hacer esto Pero ya tengo una Chun, chun, chun Vale, quería comentar un montón de cosas Pero al final se me olvida Y va pasando el tiempo ¿Pero qué estoy haciendo? Por Dios ¿Por qué no me ha dado dos palos, tío? O varios Madre mía Ahora Eh... Como digo Quería comentar un montón de cosas Pero al final se me va la olla Y no me da tiempo, tío A comentar cosas Eh... Tengo pocos mods En esta serie, ¿vale? No me he metido como en la anterior En Dragon Blocks de Maligno Que me metí un montón Por ejemplo Me metí el Evil Craft Que es cierto Que nos ayudó un montón En la serie Porque servía para muchas cosas El mod de la sangre Básicamente Eh... Tenía por ejemplo El de Portal Gun También Que también nos sirvió Para hacer alguna que otra máquina Y estuvo muy guay En... La verdad Ese mod estuvo muy guapo Hola pollos Y bueno La verdad que tenía un montón de mods Que como digo En esta serie No van a aparecer Porque no los veo tan necesarios Ya los hemos visto Y ya sabemos lo que hacen Con lo cual Ya los he descartado Y como digo Pues me ha quedado una serie Bastante más centrada En lo que sería Dragon Block C En el mod original De Dragon Block C Así que No sé No he decidido ni siquiera El nombre para la serie O sea que Deberíamos de De elegir un nombre Entre todos La verdad No sé muy bien Poned vosotros proposiciones Pero bueno Yo voy a lanzar la mía también Y... Por ejemplo Se me ha ocurrido llamarlo Dragon Block C 7 ¿Vale? O sea nos saltamos Dragon Block C 6 Que sería Dragon Block C Maligno 2 Y sería Dragon Block C 7 Pues para seguir un poco Con la tradición De ponerle un numerito ¿No? A la serie Realmente no es la séptima Es... No sé si es la octava O la novena Que hacemos De Dragon Block C Pero como he ido Llamándolas distinto Tenemos Dragon Block C Definitivo Por ejemplo Dragon Block C Maligno 1 Dragon Block C Maligno 2 En fin Como hay distintos nombres Pues no sé Básicamente pues He dicho En vez de llamarla Dragon Block C 6 ¿Vale? Que sería la continuación Del 5 Pues... No sé Se me ha ocurrido Dragon Block C 7 Además me gusta mucho No sé Para hacerlo en una miniatura O algo así Estaría guay Un 7 muy grande Ahí Con un fuego ¿Sabes? Pero bueno Vosotros podéis ponerle El nombre Que más Penséis que mejor Le queda Y... Y no sé Si me mola Pues sin duda Lo pondré De ese nombre Bueno Estamos ante la cebra Inmortal O sea Esa cebra No iba a morir ¿Vale? Por mucho que lo hubiera pegado No hubiera morido Muerto Perdón Increíble Vamos a ver Me está encantando mucho Lo que es el paisaje El ver tantos biomas Y tal Pero me gustaría también Encontrar un lugar Idóneo Para hacerme una casa ¿Vale? Porque en estos Primeros episodios Lo interesante sería eso Encontrar un lugar Para poder hacerse una casa Madre mía ¿Qué? ¿Qué es ese lugar? O sea Cualquiera se mete ahí dentro ¿Eh? ¿Qué te puede salir ahí? ¿Un tigre? ¿O algo? ¿O qué? Madre mía Tío Esto es salvaje Tío Bueno ¿Y esto? ¡Tuy! Se mete dentro ¡Qué guapo tío! Me encanta macho La verdad que Ya te digo Me está flipando La cantidad de animales Que hay Es que solamente con esto Tío No necesitamos Más cosas Tío Tenemos hasta osos aquí Para reventarlos Y entrenar un poquito Madre mía tío ¡Buah! Mira que guapa Esta esplanada Tú No sé por qué me da Que me voy a quedar aquí Porque es que De verdad que me está gustando Mucho esta esplanada Tío Uy 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 Aquí rodeado Bueno bueno Me gusta ¿Eh? Y por allí Bueno chaval No lo sé chavales Pero yo Vamos Es curioso Que a los pocos minutos De empezar una serie Encuentre el lugar idóneo Para hacer Una casa Pero es que De verdad que me gusta mucho Esta zona ¿Eh? Y decorarlo esto Bueno 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 chaval Creo que lo acabo de decidir Amigos Tenemos casa Ya está O sea tenemos casa Vamos a dejar las cosas Por así decirlo En algún sitio seguro Por ejemplo Aquí Vamos a también Intentar A ver si podemos encontrar Bueno Tenemos gatos aquí Y todo tío Como en mi casa Que por cierto Estaba Billy Por ahí dando vueltas Mi gato Ya sabéis A ver Hombre una cabra Oh cabra Cabra ¿Cómo estás cabra? Que graciosa tío Viene a por mi Todo aquí Bueno pues nada Ya tenemos una amiga Que nos sigue en el camino Lo que vamos a hacer Va a ser Ahora que es de noche Y tal Que se ve muy bien Vale Que se note la ironía Vamos a intentar Encontrar carbón Ya sé que esto Puede ser un poco Peligroso incluso Pero es que no tengo Antorchas Y necesito antorchas ¿Vale? Aunque Ahora que lo recuerdo Tenemos un Horno Y con un horno Podemos quemar Un poco de madera ¿Para qué? Para poder tener Un poco de luz Y para poder tener Carbón vegetal Y por lo tanto Hacer unas pocas antorchas Así que Ojo porque Cuando se es inteligente Esto vamos Esto funciona Que flipas Vamos allá Carbón vegetal Cantidad de chorradas Que diría al día Por dios ¿Dónde está La mesa de crafteo tío? Ah la he tirado antes ¿No? Por ahí Ya ves Parece que si La he tirado tío Vale Pues Da igual Tampoco pasa nada Con esto Servirá Vamos a coger Así Oh yeah Ya tenemos cuatro Y además tenemos El mod de la iluminación Con lo cual Cada vez que tenemos Una antorcha en la mano Pues nos va Iluminando ¿Vale? Eso es muy importante Te voy a poner una por aquí También supongo Que habrá Nuevos ores Porque al haber Nuevos biomas Y nuevas cosas Supongo que habrá también Nuevas cosas Nuevas en cuanto a esto Se refiere A los ores Así que Vamos a ver que hay Un momento Voy a revisar si está grabando La cámara Porque creo que no De hecho Efectivamente compañeros La cámara no estaba grabando Pero bueno No pasa nada Simplemente es porque Graba 12 minutos Y a los 12 minutos Pues termina de grabar Sola Automáticamente Entonces Tengo que estar dándole De nuevo Para que vuelva a grabar La cámara Si queréis que quite la cámara Por supuesto Decidlo Y si veo mucha gente Que lo dice Yo la quito Pero en principio Creo que os gusta Que ponga la cámara Además con la nueva iluminación Que tengo y tal Yo creo que se ve bastante bien Como para dejarla Puesta ¿Vale? Así que En principio Se va a quedar puesta Pues nada No hay carbón aquí No existe Mucha piedra Estoy consiguiendo Pero no hay nada De carbón Tío Pues espérate Vamos a hacer una cosa Eh Con esta nueva piedra Lo que voy a hacer Va a ser nuevos Utensilios Como esto Por ejemplo Y Vamos a cocinar Un poco esto También Vale A ver Hay que encontrar carbón Tío O sea Es lo principal Básicamente Vamos a ver Nada eh Es que nada En que nivel estoy Y 64 Ya ves Es que estoy muy arriba Tío Hmm Eso es un poco Malo diría yo Porque Bueno No es tan malo Porque En realidad Tampoco quiero hacerme Una cueva aquí Cercanísima O sea Me gustaría Hacerla un poco lejos Así que bueno En principio está bien Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a irnos de aquí Vamos a poner una marca Pin pin Vamos a poner Hogar Dulce Hogar En principio Vale Y Eh chaval ¿Dónde vas? Ahí va el gatito ese Eh 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 Madre mía Que lagazos me da esto ¿No? De repente Uff Espero que no vaya así El resto de la serie Porque entonces Si que tenemos problemas Pero bueno Eh Simplemente lo que vamos a hacer Va a ser Buscar cercanamente Cercanamente Mira que hay Aquí hay un poco de carbón Bueno Iba a decir Cercanamente Buscar una cueva Vale Que podamos explorar Durante unos cuantos episodios Y Si está guay la cueva Pues podríamos hacerla Digamos ya Definitiva ¿No? De forma definitiva Pero bueno En principio Acabo de encontrar carbón O sea que tampoco Pero bueno Si que hay que encontrar Una cueva Esta mañana chaval Mira un pavito real Que bonito Hay bichos que no voy a matar Porque me dan pena Tío Pobrecitos O sea Eh eh ¿Dónde va chaval? Dios mío No veo nada Vale Es lo de la antorcha Lo que da tanto lag De vez en cuando Y esto estaba bastante Bien en la 1.12 Está bastante arreglado Pero bueno Es lo que hay Fíjate que la cabra No se ha ido O sea la tía Sigue ahí Vamos Perenne No sé si tendré Suficiente lana Como para hacer Sí, sí tengo Una cama Iba a decir Podemos hacer una cama Yo creo que de sobra A ver Vale Vale Pues vamos a hacer La camita por aquí Me voy a dormir Ostras Espero no morir aquí Asfixiado Tío No creo Vale Perfecto Y buenos días Mundo Comienza un nuevo día Ahora sí Vamos allá ¿Qué tenemos por aquí? Lo primero que vamos a hacer Va a ser entretenernos En quitar todos los árboles Posibles ¿Vale? Ahí estamos Vale Tengo el Tricapitator Como podéis observar También Que es muy importante El Tricapitator Para poder Romper árboles De un solo Golpe Digamos De hacha Y Eso es perfecto La verdad Me gustaría también Aplanar todo esto En algún momento Porque Para hacer la casa La verdad que no quiero Tonterías Quiero aplanarlo Y poder decorarla Tranquilamente La casa O sea Madre mía Que bonito el lugar Tío Que bonita la serie Va a ser Madre mía Tío La verdad que Me ha molado Tío Por cierto Me he puesto Saiyan Ya que muchos de vosotros Me dijisteis que queríais ver De nuevo Una serie Con la raza Saiyan Porque además Ya sabéis que Dragon Block C En la última versión Es un poco complicado Subir de nivel Y es un poco difícil El Todo Básicamente O sea Todo en general Es complicado ¿Vale? Así que La mejor Raza En principio Sería La de Saiyan Para poder Digamos Pues No tener problemas De ningún tipo ¿Vale? Así que Es por ello Por lo que me la he puesto Estoy escuchando Un gato Todo el rato Que no sé Donde está Maldita sea Pero me encantaría Quedármelo Tío Ah es este gato Hola Whiskers Ven aquí Kitty Ven aquí Whiskers Whiskers No corras ¿Dónde está? Pero vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo le puedo? Ah con un pescado seguro ¿No? Con un pescadito Seguro que le Le Vamos Le Le gano Tío A ver O con una chuleta A lo mejor No sé ¿Qué comes tu gato Compañero? ¿Qué sueles comer En tu dieta diaria? ¿Comes helado de banana Por ejemplo? ¿O no? Es un poco arriesgado ¿Verdad? Para ti Si tuviera Un pescadillo La verdad que me encantaría Tener el gato Para tenerlo En mi casita Bueno Acabo de matar A un depredador Creo Del gato Eh La cabra se ha comido Mi Mi piel Maldita Tío Qué guapo Chaval Está lleno de cosas Esto Un pajarín Vale Me encantaría tener Eso te iba a decir Unos árboles Un poco más Morbosos Porque esto Madre mía Tardas dos años Aquí en romper un árbol Tío Vamos 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 Venga Por Dios Vale Me voy a dedicar También A conseguir Un poco de piel Porque necesito Hacerme una Ropa Aunque sea mala Pero una ropa Urgentemente Porque es que si no Tío Ahí va Uh Me suena aquí Una alarma Y todo Tío Estamos Estamos Un elefante Chaval Qué guapo Qué podemos hacer Con un elefante Tío Hola Qué guapo Tío Hasta mañana No me ha dado nada De elefante Ni piel Ni nada Ni un cuerno Ni nada Vaya tela Tío No sé Por cierto Fijaos ese bioma Que os he dicho antes De flores De flores Qué buena pinta Tiene Vamos a ir para allá A ver qué hay Estoy aquí como Como un niño Recién Nacido Tío Descubriendo el mundo ¿Sabes? Vamos 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 Esto No sirve Ni 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 para decorar Sirve Hola Mira esos árboles Tío De color morado Madre mía Y con estas flores Me encanta Tío Oh Una tortuga Yo quiero esta tortuga Para mí Lol Chaval Qué guapo A ver Estos árboles Ya verás Qué guapos Están Estos árboles Eh Hasta la maderita Me encanta Tío Yo creo que podría hacer Una casa Solo de esta madera A ver Como sea morada Bueno Parecido Parecido Como Blanco Moradito Extraño Ostras Qué guapo Tío El paisaje ¿No? Es como una super llanura De flores Me mola Me mola Me mola Me mola Me mola Eh Los caballos dan cuero Creo ¿No? Ah Pero es que los caballos No los puedo matar No me deja matarlos En verdad me mola Porque así no puedo matar Bichos que no debería matar En realidad Me mola Vamos a pillar este árbol También Hola Caballo Eh Tío pues no encuentro animales De piel En plan Que me den piel El oso da piel ¿Y esto qué es? Por cierto Big cat Ostras Eso no da piel tampoco A ver el oso El oso no da nada Qué raro tío La verdad que me parece muy raro Que no den nada los osos Ni nada de esto No sé Hola Mira ese bioma Chaval Madre mía Qué locura Espérate Vamos a tomarnos algo de comer Hay que desayunar fuerte Que si no Aunque ya es mediodía Pero bueno Eh Dios Qué guapo ese bioma Tío Me encanta ¿Eh? Todo y uno ahí de De cosas súper verdes Uff Ya digo Es que cuando te metes el biome sople en ti Y funciona correctamente Es un mod Muy guapo Porque te añade un montón de cosas nuevas Un montón de biomas Y todos los que quedan Porque realmente quedan un montón Y en cada uno por cierto Hay un tipo de animal distinto Como veis Aquí hay big cats A tutiplen Vale Aquí había una parejita de big cats Sería el hijo y la madre Big cat claw ¿Veis? Como se da cosas Ya sabía yo Que daban cosas Goat Vas a morir ahí Para toda tu vida Yo creo Te vas a quedar ahí Para toda tu vida Chavala Pues no sé La verdad que bueno Está guay Vamos a dejar por aquí El primer episodio ¿Vale? Y continuaremos en el siguiente Viendo y explorando Este grandioso mundo Que nos espera Por delante Que tenemos por delante Que yo creo que va a ser Una pasada Chavales No sé vosotros Yo creo que pinta muy bien Una serie sencillita Pero que a la vez Yo creo que pinta Como digo Muy bien Así que nada Espero que os haya encantado Espero que votéis el vídeo Positivamente Y os suscribáis al canal Por supuesto Y nada chavales Un saludito Muchas gracias Y adiós Yauhú Yauhú Gracias.